MEDINA V daughter, Patti Bahre n oo Buenos W dia y名 diego Vamos a tomar la 61 14 Y acumulando a los químicos de Línea 8 para irnos a Bío Bío, cambio. ¿A remitir? Con el 31.14 vamos a tomar los químicos Nueva Aldea de Línea 8 para irnos de una maniobra a Bío Bío, cambio.